El Arsenal de Plumas Eduardo Ramírez Aguilar, en su recorrido de pre-campaña, acudirá a 26 municipios en 16 días. Es un primer acercamiento en esta gira de pre-campaña. ¿Cuántas veces ha recorrido el Estado? Muchísimas. Pero ya en esta dinámica, con esa encomienda, arranca hoy y debe estar ya en Huituipán. Y sin ponernos de acuerdo, coincidimos con el tema. Alejandro. Sí, efectivamente, aunque fíjate que yo abordo nada más la agenda de esta semana, pero me enfoco más a una disposición que tiene la autoridad electoral, ni siquiera la estatal. El Instituto Nacional Electoral, fíjate, instaló un sistema de contabilidad en línea. Ahí deben registrar los precandidatos todos los eventos políticos que van a tener a lo largo de la semana. Y si alguno lo van a cancelar o lo cancelaron, tienen que reportarlo con 48 horas de anticipación. Porque de lo contrario, se lo contabilizan como evento y ya significa una cantidad de dinero que al finalizar las campañas oficiales, lo contabilizan ya como un gasto de campaña y no pueden rebasar un tope que les dan. Y si rebasan es bastante grave la sanción que les ponen. Entonces, es lo que está haciendo ahorita Eduardo, esa página, ese sistema electrónico que tiene línea y lo puede consultar todo el mundo. O sea, es público. La agenda misma. La agenda misma, pero es para un sistema de contabilidad. Y eso se me hace bueno porque ya ves que muchos políticos en el pasado y en el presente todavía siguen fingiendo, simulando, mintiendo. Voy a estar en tal lado con 100 gentes y luego llevan 2 mil. Gasté tanto y luego resulta que no. Entonces, todo eso lo contabiliza el INE. Entonces, creo que es un nuevo mecanismo. Ya existía antes, pero no con tanto detalle, con tanta severidad como lo hace ahora él. Ahora tienes que decirle cuánto me está cobrando el equipo de audio. ¿Cuánto me cobra este escenario? ¿Cuántas botellitas de agua voy a llevar? ¿Cuántas sillas rentas? ¿Cuántas sillas? Todo. Y eso es bueno. Eso es bueno porque que hemos visto en el pasado cualquier cantidad de exageraciones, burla de la ley, desigualdad. Entonces, yo creo que es bueno para los ciudadanos que se rindan cuentas desde ahí. Así es. Y sí, vi esa parte muy interesante plantearlo como tal. Y yo quiero decirles que estuve intentando la agenda de la gira del senador Eduardo Ramírez. Entonces, no la podía tener porque no se había presentado ante el INE. En tanto, no estuviera ahí, no se podía dar a la gira. Sí, sí, sí. Ahorita ya está. Ya está ahí. Está muy bien. Y pues comento en tarot político que va a iniciar Eduardo Ramírez una era con miras más allá del horizonte. Tiene toda una gran estrategia. Dimos a conocer primero aquí la reunión que sostuvo con el exgobernador Juan Sabines Guerrero. Lo hizo el viernes pasado también con Roberto Alvarez Guillén. Y hará lo propio, como lo hemos dicho ya, con todos los exgobernadores. Ahora le estoy diciendo, aunque falta el 12 de junio, pero yo ya estoy viendo un gran evento, un acto político de altos vuelos cuando el 8 de diciembre esté tomando posición como gobernador. Estará tomando protesta. Y entiendo que estarán los exgobernadores de Chiapas, pero también los gobernadores actuales de la República Mexicana, embajadores de distintas partes del mundo. Y sí, hemos visto a Eduardo Ramírez Aguilar en una actitud conciliadora de unidad de suma muy importante. Ayer, por ejemplo, nos subió en sus redes una fotografía cuando llegó al registro de Claudia Sheinbaum a la candidatura a la presidencia de México con la coalición Juntos Haremos Historia, que es Morena, es PT y Partido Verde. Y circuló una fotografía donde está con Ricardo Munreal, el doctor Rutilio Escandón, el gobernador actual de Chiapas y el exgobernador y senador con licencia Manuel Velasco Cuello. ¿Qué está haciendo? Construir. No deja un momento, un cabo suelto, actores políticos de todos los niveles. He visto fotografías con líderes regionales en el Senado y ahora que viene de tiempo completo, después del primero de febrero que pedirá licencia en el Senado de la República, ya me imagino cómo estarán sus días. Sí. Muy, muy intensos. Muy intensos, ¿verdad? Esa foto generó muchos comentarios, ¿verdad? Donde está Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, exgobernador, Ricardo Monreal, el propio Eduardo. O sea, lo que pasa es que han sido personajes políticos muy intensos y polémicos. Polémicos. Yo iba a esa parte. Eso fue. ¿Quién no despierta a Ricardo Monreal? Claro. ¿Quién no despierta a Manuel Velasco? Sí, el propio gobernador Rutilio. Rutilio. Junto a ellos. Junto a ellos. O sea, tener una postal así generó mucha inquietud, comentarios. Sí, a mí me lo mandaban. ¿Qué título le pondría? Si no sé qué. Bueno, digo, creo que la gente tiene razón en tratar de hacer este tipo de comentarios, ¿no? Sí. Sabemos que una sola expresión de una persona puede ser interpretada de distinta forma por seis que estén ahí enfrente, ¿no? Sí. ¿Qué si está contento? ¿Qué si está frustrado? ¿Qué si está triste? Bueno, pues ya esa foto también genera muchos comentarios, ¿verdad? ¿Por qué están juntos? ¿Por qué están juntos? ¿Qué estará pensando el que está de este lado? ¿Qué estará pensando? No, pues simplemente es un acto político. La verdad, yo creo que no sé si todos lo hagan de manera sincera, pero es un acto civilizado. La foto tiene que aparecer necesariamente. Lo que no ha hecho una señora que fue aspirante a ser coordinadora de la 4T, no la he visto en fotos así, ¿verdad? Pero sí, sí muestra civilidad política, independientemente de lo que le puedan interpretar cualquiera que lo vea, ¿no? Es cierto. Y déjenme darles también un dato. Vi el video, lo comentábamos hace un momento, en donde estaban alrededor Ricardo Mulreal y al lado Eduardo Ramírez Aguilar, seguía el gobernador Rutilio Escandón y Manuel Velasco. Cuando pasa, justo a donde están ellos, la doctora Cheyma, pues saluda uno a uno y comienza ella. Ella inicia Chiapas, Chiapas, Chiapas. ¿Qué quiero decirles con esto? Chiapas tendrá un lugar preponderante. Las figuras políticas son muy importantes, pero hay un dato más que resulta inquietante. En el sureste es donde descansa la posibilidad de que se legitime la doctora Cheyma con una votación muy alta. Comentamos que en otras partes del país, en el norte, en el mismo centro, en la Ciudad de México, no se escuchan muy buenas expectativas de lo que seguramente quisiera el presidente Andrés Manuel, que como él, arrasar. Entonces, tiene que acariciar los activos políticos de nuestro estado, la doctora Cheyma, y se ve que apenas lo vio y comenzó a mencionar. Ahora bien, otro dato, el señor Ricardo Monreal, que es de Zacatecas, con los políticos chiapanecos, nos dice mucho. Y en su momento comentamos aquí, en Arsenal de Plumas, que quien fue clave para definir la coordinación de Eduardo Ramírez fue justamente Ricardo Monreal. Sí. Y bueno, y ahí lo vimos juntos. Con el peso que tiene, ¿no? Muy, muy, sí. Desde un inicio hicieron clic los senadores, Ricardo Monreal de Zacatecas y Eduardo Ramírez de Chiapas. Los vimos caminar juntos, los vimos lograr acuerdos juntos. Muchos, aquí los tuvimos, ¿no? Bueno, Ricardo Monreal y luego vino Eduardo después a saludarlo, pero andaban juntos. Sí. Creo que estos procesos políticos difíciles de Ricardo, frente a los otros aspirantes, también, ¿verdad? Que se mostraba con un poco renuente, como que quería, como que quería pelear el proceso que le tocó a Eduardo Ramírez. Lo vivieron juntos y hasta ahorita, hasta esto, este punto que tú dices, ¿no? Sí. Es interesante lo que sucede alrededor de ellos. Sí, una alineación política muy importante que tenemos que, nosotros lo que estamos en los medios de comunicación, observar. Claro. Y tú decías, gestos, actitudes que se tienen, ya la sinceridad ahí en los políticos es mucho pedido. Sí. Bueno, pues, y vamos a decirles, le voy a compartir, es muy importante para quienes nos están viendo en los municipios del estado de Chiapas, perdón, los municipios a donde acudirá el senador Eduardo Ramírez Aguilar en esto que es gira de pre-campaña. Eso debe puntualizarse, debe subrayarse. Ya está en este momento en Huituipán, estará hoy también en Simojobe. Luego, mañana en, perdón, el bosque también hoy. Martes, Carranza y Tuxtla Gutiérrez. Miércoles, Mezcalapa y Ocotepec. Jueves 25, San Juan Cancuc, Chenaló y San Cristóbal de las Casas. El viernes, Huistán y Chiapas de Corzo. Sábado 27, Cintalapa y Jiquipilas. Domingo 28, Trinitaria y Comitán de Domínguez. Lunes 29, La Independencia y Simol. Del 30 al 2 de febrero estará, del 30 de enero al 2 de febrero estará en la Ciudad de México, en el Senado, desahogando una agenda dentro de lo que ocurrirá. Es que el jueves primero, tentativamente, él lo anunció, pedirá licencia al Senado de la República. Regresa a Chiapas y prosigue con su gira de precampaña en Berriozábal y Ocozocuautla, en tanto que el domingo 4 estará en Tuxtla Gutiérrez. Tres eventos muy fuertes, lo hemos comentado, con Ángel Torres, Felipe Granda y Sierra con Aquiles Espinosa. Ahí vamos a ver, cada uno mostrará el músculo para que el senador también vea cómo se comporta el aplausómetro. Y luego, el lunes 5, estará en un recorrido por distintos medios de comunicación de Tuxtla. El martes 6, otro evento también en Tuxtla Gutiérrez, llamado Diálogos por la Transformación. Ahí va a ser un muy, muy interesante evento, por supuesto. El miércoles 7 estará en Tonalá y Pijijiapan, en tanto que el jueves, en Huizla y Villacomaltitlán para cerrar Tapachula. El sábado a las 5 de la tarde. El viernes estará en Cacahuatán y Tuzla Chico. Esa es la agenda que tiene el senador Manuel Velasco. Muy, muy... Eduardo Ramírez. Perdón, me quedé con la idea de Eduardo Ramírez, por favor. Aquel día es pasado. No le fue muy bien ayer, por cierto, con la doctora, me dicen por ahí. Bueno, pues algo más que tienes en tu columna es prácticamente el tema del... No, y también que vence el plazo de las coaliciones. El día de hoy lo decíamos, ¿no? Hoy. Hoy, a las 11 de la noche, vence el plazo del registro de las coaliciones. Tienen que mandar una carta de intención. Ya lo hizo Morena y sus aliados, que son 7 partidos. Así es. No lo ha hecho hasta ahora, o por lo menos no lo han informado el Frente, ¿verdad? Que necesariamente tendría que ser PAMP y PRD. Tienen tiempo todavía de aquí. Si ya tienen el documento, van y lo registran en 10 minutos. Pero no lo han hecho. Ya ves que nos filtraron que podría estar aquí Alejandro Moreno Cárdenas. Líder nacional del PRI. Tampoco lo confirman oficialmente. No sé si sea eso un hecho. Y tampoco a qué vendría. Eso sería también importante saber. Venga hoy o cualquier día de la semana. Así es. Muy bien. Y en detarro de adivinanza estoy diciendo quién de los funcionarios, quiénes serán los funcionarios del Gabinete Estatal que quedarán fuera de la lista a las diputaciones federales. Porque ya estaban anotaditos todos. Ya se sentían en la curul de San Lázaro. Pero algo pasó y ya esa lista que no estaba lista no va a prosperar. Finalmente, lea por favor al maestro José Antonio Molina Farro reinventar la política. No es el placer ni la gloria ni el poder. La libertad únicamente es la libertad. Es algo muy interesante como escribe, por supuesto, el querido maestro Pepe Molina. Y Armando Ríos Piter, la evolución de la violencia en México en su columna por una sociedad horizontal. Pues aquí nos da, lea por favor, muy interesante como se han dado los homicidios dolosos por estado. Da estadísticas que tienen que ver con el INEGI. Son oficiales y todo, todo lo que ha ocurrido en distintos estados. Pero lamentablemente Chiapas aparece también en esta realidad de inseguridad que estamos viviendo en nuestro querido Chiapas. Concluimos así el arsenal de plumas. Tendremos en la entrevista a Erika Hernández. Ella es aspirante a la diputación local por el distrito de La Frailesca. Muy bien. Con cabecera en Villa Flores. Nos vemos entonces. Hasta pronto. Erika Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!